Yo bromeo cuando digo que Porto nos debe porque realmente la razón que Porto coge ese talento colombiano y de otras partes también pero particularmente el talento colombiano y después lo puede exportar a otras ligas más competitivas es porque los portugueses son expertos en la preparación táctica que es algo que lastimosamente falta bastante en Colombia entonces tenemos muchos jugadores que tienen los atributos físicos para jugar a un nivel alto tienen quizás la técnica para jugar pero no tienen el conocimiento táctico para jugar entonces Luis Díaz como otros talentos que han pasado por Portugal pasó ese filtro de la preparación portuguesa y si tú miras los jugadores que han llegado a Liverpool muchos de ellos han o son portugueses o han pasado por la liga portuguesa o han tenido técnicos portugueses por ejemplo creo que Salah antes de llegar a Liverpool tuvo a Pablo Fonseca en Roma tienes a Jota que obviamente es portuguesa y lo tuvo Nuno Espíritu Santo en Wolves antes de ir a Liverpool o sea el Liverpool busca el talento que ha sido preparado por los portugueses por los portugueses bueno menos por este técnico que es el maquiavelo maquiavélico no pero Mourinho es ejemplo de eso Mourinho es experto si él es excelente en una cosa es la preparación táctica lo que pasa es que Mourinho nunca desarrolló una identidad de juego Mourinho 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 ¡Gracias!